En ese momento yo no pensaba como que madres, no estaba como que voy a hacer, me voy a dedicar a filmar madres, no. Pero luego empecé a hacer otro corto, es la historia de una niña que va a hacer un casting de pornografía en el centro de la ciudad de Medecín, y luego vuelve donde su mamá, entonces lo sentía como una búsqueda de la madre constante. Entonces le puse como provisionalmente madre, pero a mí me pasa con los títulos que los pongo provisionales y nunca voy a buscar más y nunca encuentro otro título, entonces se quedó madre. Pero al final uno lo ve porque la escena del final que surgió en el rodaje, no era una escena que estaba precisamente escrita en el guión, terminó siendo como una especie de sentencia hacia ese título, se llama como termina un poco. Gracias. 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 Gracias.